Los habitantes de la comunidad San José de la parroquia Eloy Alfaro en Manta alertaron a la Policía Nacional para que se investigue sobre un doble asesinato. Aquí también colaboraron personal de las Fuerzas Armadas para que los agentes especializados de criminalística y dinaset realicen el trabajo de campo. Las víctimas fueron identificadas como Alex Patricio Molina López y Manuel Antonio Macías Chávez, quienes quedaron sin vida en una esquina de una cancha deportiva de cemento junto a un taxi y un carro particular. La policía informó que las unidades de inteligencia están analizando los videos de cámaras de seguridad y otras evidencias encontradas en el sitio para identificar a los sospechosos de este doble crimen. Una vez que finalizó el proceso legal, se ordenó el levantamiento de los cadáveres y posterior el traslado hasta el Centro de Ciencias Forenses en la ciudad de Manta, donde se deberá realizar la autopsia de ley.